IPEM 208 Marina Weissman Institución pública ubicada en una zona urbana, residencial y comercial. A corta distancia hay otras instituciones públicas y privadas de distintos niveles educativos. Se cursa de primero a sexto año. Tiene dos turnos, mañana y tarde. La escuela cuenta con tres orientaciones, arte visuales, arte música y ciencias sociales y humanidades. Desde el año 2010 se trabaja con aulas taller y jornadas institucionales. Desde el 2013 se puede implementar como estrategia educativa el modelo 1 a 1. Cada alumno y docente cuenta con una computadora portátil individual. En las instalaciones de la escuela hay un laboratorio tecnológico equipado con computadoras, impresoras, pantallas, cañón y consola de sonido. Se puede utilizar internet y se puede trabajar en red. El proyecto Jugarte utiliza plenamente las nuevas tecnologías. En este proyecto se integran contenidos de diferentes espacios curriculares y áreas. Se aprende a través del juego y del arte. El proyecto está abierto a la comunidad en general. Los medios audiovisuales se utilizan para presentar cortometrajes, para las muestras coreográficas de movimientos depresivos y danzas, para los ensambles musicales y coros y para poner en escena las obras de teatro y de murga. Y PEM 208, Marina Weisman ¡Gracias!